A partir de hoy, los porteños que se hayan vacunado contra el coronavirus en el exterior van a poder registrar las dosis que se aplicaron a través del chat de la ciudad. Envían la opción vacuna COVID y completan los datos a través del WhatsApp del gobierno porteño. Buenos días, estas son las noticias a las 12.30. Alberto Fernández llegó a China en el marco de su gira presidencial. Esta mañana recibió la distinción de profesor honoris causa de la Universidad de Tsinghua y se reunió con representantes de la farmacéutica Sinopharm. El domingo se va a encontrar con su par Xi Jinping. Hoy van a indagar a El Paisa Aquino y otros 12 detenidos por la causa de la cocaína adulterada. Por el consumo de la sustancia tóxica ya murieron 23 personas. El ministro de Salud, Bonaerense, afirmó que anoche no hubo nuevas víctimas fatales porque se encontró un antídoto. Detuvieron a Rodrigo La Hiena Barrios. El exboxeador está acusado de violencia de género luego de amenazar a su pareja con un arma de fuego. El deportista ya había estado en prisión por atropellar y matar a una embarazada en Mar del Plata. En su casa, además, encontraron dos plantas de marihuana. En Marruecos se siguen las tareas de rescate para sacar a un nene de 5 años que cayó a un pozo de 32 metros de profundidad. Rayán se encuentra atrapado desde el martes. Los rescatistas pudieron alcanzarle agua y oxígeno y lo monitorean con una cámara. El exdelantero de Boca, Huanchope Ávila, apuntó contra el Consejo de Fútbol y los acusó de mentirosos. Está molesto porque nadie le aclaró su situación y rechazaron varias ofertas por su pase. Vamos a repasar cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos 27 grados, 4 décimos. El cielo está cubierto. La térmica es un poco más elevada, 28 grados, 2 décimos. La máxima para hoy es de 28 grados. Y atención, porque por la noche hay probabilidad de tormenta y la temperatura va a descender hasta llegar a los 23 grados. El presidente Alberto Fernández comenzó su gira en China. La comitiva argentina aterrizó anoche en Beijing. El presidente va a mantener una reunión bilateral con su par Xi Jinping el domingo. China es el principal socio comercial de Argentina fuera del Mercosur. El segundo destino para las exportaciones agroindustriales argentinas y el primer inversor en energías renovables. Esta mañana, Alberto Fernández recibió de manera virtual la distinción de profesor Honoris Causae por parte de la Universidad de Tsinghua, la más importante de ese país, y se reunió con representantes de la farmacéutica Sinopharma. La directora gerente del FMI dijo que el preacuerdo alcanzado con la Argentina puede estar condicionado por la situación política del país. Cristalina Georgieva dijo que el programa debe reconocer los límites para hacer cambios en la Argentina en los próximos años, dada la oposición de la parte radical de izquierda de la coalición peronista gobernante del país. En una conferencia de prensa, la titular del FMI subrayó la importancia de que el plan se base en supuestos realistas que no dependan únicamente de que ocurra el mejor escenario. Nuestro foco principal es sacar a la Argentina de este camino muy peligroso de la alta inflación agregó. Y en su gira oficial, Alberto Fernández dijo que Argentina podría ser la puerta de entrada para que Rusia ingrese a América Latina. En el Canal de la Ciudad hablamos con Andrés Servín, que es analista internacional, sobre este tema. Da muestras de una gran incoherencia y yo creo que el timing que es pésimo, porque después de la negociación con el fondo y aparentemente cerrada y ahora viene todo el proceso técnico, etc., la gran pregunta es cómo van a reaccionar algunos de los socios más importantes del fondo, particularmente Estados Unidos, desde luego que tiene esta situación de tensión con Rusia, pero también Alemania, que está involucrada en esa situación, y otros que no están en Europa, como Japón, pero que tienen una posición muy clara con respecto a China. Entonces, todo este viaje como que no termina de conjugarse muy bien. Y en el marco de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing, el presidente de China, Xi Jinping, recibió hoy a su par ruso, Vladimir Putin. Los mandatarios pidieron por el fin de la expansión de la OTAN y criticaron la influencia estadounidense en la región de Asia Pacífico. Putin expresó que las relaciones bilaterales con China han progresado en un espíritu de amistad y de asociación estratégica. Los jefes de Estado van a presentar una declaración sobre la visión conjunta que tienen en materia de seguridad internacional en un momento de crecientes tensiones entre Rusia y los países occidentales por Ucrania. En Marruecos, un niño de 5 años cayó accidentalmente el martes por la noche en un pozo seco de 32 metros de profundidad. Los equipos de rescate no pudieron bajar directamente al pozo porque su diámetro es inferior a 45 centímetros. El papá del menor contó que en un momento de distracción el pequeño cayó en el pozo que estaba preparando. El nene está atrapado desde hace más de 48 horas y desde entonces los socorristas intentan salvarlo, excavando un terreno contiguo. Colectivos feministas y Provida de Ecuador se congregaron a las afueras de la Asamblea Nacional para exigir resoluciones sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. El principal desacuerdo que dilata la resolución entre los parlamentarios es definir el tiempo de gestación para poder acceder al procedimiento. Unos proponen la interrupción del embarazo hasta la semana 22 en menores de edad y 20 en adultas. Mientras que otros proponen interrumpirlo en la sexta semana en adultas y la semana 12 en menores. Por ahora la votación se aplazó para dentro de ocho días. Y se confirmó la muerte del líder de la organización terrorista ISIS, Abu al-Quraishi, quien se inmoló durante un operativo de las fuerzas estadounidenses en Siria. El terrorista, conocido como el destructor, fue una figura muy importante dentro del grupo en los últimos 20 años. Ejerció como oficial en el ejército de Saddam Hussein. Fue informante de Estados Unidos, revelando identidades de otros líderes terroristas. En 2014 dirigió una masacre contra una minoría étnica. Y para marzo del 2020 ya encabezaba la lista de los terroristas más buscados por el gobierno norteamericano. Sergio Mattarella juró ayer como presidente de Italia por siete años más. La reelección de este hombre de 80 años fue necesaria a su pesar, como consecuencia de la falta de acuerdo de los partidos políticos para encontrar un sucesor. El jefe de Estado señaló que su lucha se va a centrar en resolver los problemas generados por la pandemia, impulsar la recuperación económica y la restauración de los equilibrios sociales, acentuados en los últimos dos años. Hasta el momento son 23 los fallecidos por consumir cocaína adulterada. Y hay cerca de 30 personas que todavía están internadas, algunas en grave estado. Joaquín El Paisa Aquino, señalado como el sucesor del detenido narco Miguel Ángel Mamiluco Villalba, va a ser indagado hoy. Se espera que este hombre de 33 años, señalado como el líder de la banda que distribuyó la droga adulterada, se niegue a declarar y continúe en prisión. Hay otros 12 detenidos que también van a ser indagados en diferentes juzgados durante esta jornada. Los acusados fueron detenidos en distintos allanamientos realizados el miércoles en el asentamiento Puerta 8 de la localidad de Loma Hermosa, partido de 3 de febrero. En el caso de Aquino, se lo detuvo en una casa que el narco alquilaba en José C. Paz, donde se secuestraron 5.000 dosis de cocaína. Y en este contexto, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, informó que no hubo nuevos fallecidos en las últimas 24 horas. Generó la muerte de 20 personas y hasta el momento tenemos 10 personas más que están en asistencia respiratoria mecánica, es decir, que todavía están en terapia intensiva, en condiciones delicadas. 30 personas en total internadas, el resto ya fueron todos dados de alta, por suerte. Encontramos un antídoto rápidamente que lo aplicamos y logramos revertir todos los cuadros a partir de ahí. Así que no tenemos nuevos fallecidos desde la tarde del día de antes de ayer. Y por suerte, además, con el trabajo policial que se hizo, que se decomisaron más de 20.000 dosis, que la noche de ayer fue muy tranquila. Después de la marcha del 1 de febrero, en donde referentes del kirchnerismo pidieron la renuncia de los miembros de la Corte, se realizó ayer una contramarcha por una justicia independiente. Aunque la convocatoria era las 19 horas, desde muy temprano algunos manifestantes llegaron a la Plaza Lavalle para extender la bandera argentina. Queremos más justicia militante, queremos justicia independiente, división de poderes. Este gobierno nos está llevando al comunismo y no podemos permitirlo. La Corte Suprema se respeta. Justicia. Si querés una frase, rola marcha, bueno, puede hacerse o no. Lo que no puede hacerse es que desde el gobierno sea apoyado, ¿no? No se puede elegir a los jueces en forma electoralmente. Con pocos participantes, las vallas que resguardaban la entrada principal del lugar fueron colmadas con carteles que exigían justicia independiente. La convocatoria bautizada 3F, bajo la consigna contramarcha para defender la justicia, fue en respuesta a la protesta del 1 de febrero y tuvo su epicentro principal sobre la calle Talcahuano. Mientras el tránsito estuvo cortado y con la presencia de algunos dirigentes opositores, como Ricardo López Murphy y José Luis Esper, dos autoconvocados pidieron la defensa del máximo tribunal. A nosotros nos parecía importante señalar la cuestión decisiva para la República de la independencia de poderes de una justicia independiente, de recurrir a los medios institucionales correctos. Tenemos una corte que es, uno puede estar de acuerdo o no, pero es bien variada en su procedencia. La justicia tiene que ser independiente, lo que ellos no quieren es que la justicia funcione de manera independiente. El ataque a la Corte Suprema que han lanzado es un ataque, no nos engañemos a la independencia del Poder Judicial. Con aplausos y cantando el himno nacional, los organizadores de este encuentro, frente al Palacio de Tribunales, aseguraron que seguirán en las calles por la defensa de la Corte. Juanchope Ávila se cruzó con el Consejo de Fútbol de Boca. Mientras, crecen sus chances de cambio de club. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Este verano, el Canal de la Ciudad, junto a la Academia Nacional del Folclore y Buenos Aires Cultura Federal, te invitan a revivir lo mejor del año de Folclore en Casa, las mejores entrevistas. Me gusta mucho escuchar música en este programa. Lo importante es que puede ser una canción, puede decir un montón de cosas. Los momentos más destacados. Lunita de Atocha, dale a mi pena un alivio. Es la música que más siento, ¿no? Me mueve en fibras internas. Las canciones más representativas de nuestra cultura. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire. Folclore en Casa, todos los domingos a las 21, por el Canal de la Ciudad. De lunes a viernes, José María pregunta. ¿Te sentís exitosa? En algún, no sé, queda, sí. Sí. Y todos contestan. ¿Es difícil ser mujer en este ambiente? Es difícil ser mujer. En el ambiente, mucho peor. Sumate a la Maratón Muy Muscari. No me banco a alguien tibio, a alguien que le da lo mismo, no te puedo dar lo mismo. Soy muy rata, pero rata, ¿eh? Mi trabajo no es hacerte sentir mal. Y no tengas ninguna duda. ¿Qué te pasa con el amor? ¿Tanto tiempo? No hay tantas cosas. Maratón Muy Muscari. Todas las temporadas, todas las entrevistas. De lunes a viernes a las 16 horas, por el Canal de la Ciudad. Estas son el estudio mayor del Canal de la Ciudad. Mirá que colgorio, que haga la vía. ¿Tenés ganas de ir al cine? ¿Tenés ganas de ir a un bar a ver una película? ¿Tenés ganas de quedarte en tu casa? Tenemos opciones para todas las elecciones. Hay cambios para las personas que hayan transitado COVID y van a volver a sus trabajos. Hola, Dani. Está contento. Pero, chicos, ¿le pagan para que se saque fotos? Y mirá nuestras manos de ballet divinas. Divina nuestra mano de ballet. Que abre y cierran. Me siento. Bien, Dani, ¿eh? Después, Dani, ¿eh? Me cansamos. Me asusté ya. Hoy nos toca con Daniel Campomenosi. De lunes a viernes a las 14 por el Canal de la Ciudad. La Asociación de Propietarios de Carnicerías rechazó el acuerdo al que llegó el gobierno con los supermercados y los frigoríficos para renovar el programa de Cortes Cuidados. No están diciendo la verdad. Porque hay cuatro cortes que no se exportan. La asada, el vacío, la tapa de asada. Esos cortes no se exportaron nunca. Son tradicionalmente para el consumo interno. Claro. Quedan acá. Esos los frigoríficos portadores tienen las cámaras llenas de esos cortes. O sea que le están haciendo un gran favor. Y por otro lado, perjudican a los carniceros porque no tienen esos cortes y es una competencia muy de leer. Con esta negociación y con este sistema así, los argentinos no comen más carne. O sea que es el no de la cabeza. Acuérdense de lo que le decimos hoy los carniceros. No van a comer más carne porque la carne va a seguir aumentando. ¿Y cuál es el fin de esto? Exportar. Claro. Exportar. Cada vez van a querer exportar más. Y bueno, y cada vez van a haber menos carne. Y estos cortes no alcanzan. Es ridículo lo que están haciendo. Cambiamos ahora de tema y hablamos de las tarifas de luz. Porque las distribuidoras Edenor y Edesur le pidieron al gobierno hacer un ajuste lo antes posible. Argumentan estar atravesando un déficit operativo. Este pedido se da a días de la audiencia pública del 17 de febrero, en la que se va a evaluar la posibilidad de efectuar un aumento tarifario en torno al 20%. En enero, más de 700.000 usuarios se quedaron sin luz en lo que fueron los cortes masivos por las altas temperaturas. Hablamos ahora del mercado inmobiliario porque el gobierno decidió conformar una mesa de trabajo para analizar junto a las inmobiliarias la falta de oferta de unidades puestas en alquiler y también la indexación de los contratos. La iniciativa se acordó después de una reunión que mantuvo el secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, con representantes de la Cámara Inmobiliaria Argentina. Durante 2021, los alquileres a nivel país aumentaron un 52% promedio. Se estima que en el primer trimestre del 2022 puedan subir un 15% más. Dejamos el mercado inmobiliario y hablamos del laboral porque según un informe del portal de empleo Boomerang, el 70% de los argentinos que tienen trabajo no está contento con su salario actual. De ese porcentaje, el 47% pediría un aumento de más de un 30%, mientras que el 36% solicitaría una suba de entre un 15% y un 20% de su sueldo. En 2021, la inflación fue de casi el 51% y la mayoría de los gremios cerraron paritarias por debajo de ese número. Cambiamos ahora de tema. Hablamos de la vacunación contra el coronavirus porque según el Ministerio de Salud de la Nación, ya se aplicaron más de 88 millones de dosis en la Argentina. En este sentido, la Ciudad de Buenos Aires es uno de los mejores distritos en cuanto al avance del plan de inmunización. El otro es Santiago del Estero, que solo tiene el 3% de su población sin vacunar y el 7% con una dosis. Pero vamos a repasar los datos en el territorio porteño. Según el Ministerio de Salud porteño, más de 2.800.000 personas ya se aplicaron la primera dosis. Representa el 93% de la población de la ciudad. Además, más del 88% recibió la segunda y se aplicaron 1.326.630 dosis de refuerzo. Esto representa el 43,1% de la población porteño. El número de casos de COVID no aumentó en las últimas horas, pero sigue alto el número de fallecidos. Argentina reportó 42.437 nuevos casos y 318 muertes en las últimas 24 horas. La tasa de positividad fue del 49,7%, aunque se realizaron menos hisopados por los cambios en los criterios para testear. 2.750 personas siguen internadas en terapia intensiva. La ocupación de camas de UTI para todas las patologías es del 50,2% en el país y del 47,1% en el AMBA. Sin embargo, y según un informe de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, el 8% de las camas están sin habilitar porque el personal de salud está estresado o enfermo. Aunque los hospitales no llegaron a estar saturados, esto se podría convertir en una complicación a futuro. En las últimas 24 horas se reportaron 4.754 nuevos casos de COVID-19 y 44 fallecidos en el territorio porteño. La ocupación de camas de UTI en el Sistema Público de Salud es del 21,3%. Están ocupadas 128 plazas sobre un total de 600. En el Sistema de Salud Privado, el porcentaje se mantiene igual que ayer, en 30,9%. Están ocupadas 378 camas de terapia intensiva sobre 1.222. Ayer fueron realizados 20.394 hisopados con una positividad media de 22,3%. Y en la provincia de Buenos Aires, hoy se va a realizar la noche de las vacunas. Va a ser a partir de las 20 horas, con 50 postas itinerantes y más de 50 postas fijas que van a estar ampliando su horario para poder cubrir la nocturnidad en todo el distrito. Esta estrategia sanitaria tiene como objetivo ampliar el acceso a la vacunación, habilitando los vacunatorios en un horario accesible para personas que, por diversos motivos, no pueden hacerlo en el horario de funcionamiento habitual. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer. Esta enfermedad es la segunda causa de muertes en todo el mundo. Más temprano hablamos con una especialista sobre la prevención del cáncer. Estamos hablando que la mayoría del cáncer tiene cura o tiene prevención. Entonces, si un tercio se puede prevenir, es importante fijarnos qué estilo de vida estamos haciendo, cuál es la nutrición que llevamos, es decir, dejar de lado las comidas ricas en grasas, las comidas centradas en las carnes rojas, hacer consumo de frutas y verduras estacionales, porque todos sabemos que eso va variando a lo largo del año, pero hacer, planificar nuestro mes de alimentación, tratar de evitar la comida industrializada, todo eso influye muchísimo, tanto como la actividad física. Detuvieron a la Hiena Barrios, acusado de violencia de género, esto después de una denuncia de su pareja. El ex campeón mundial fue detenido en su casa, en Tigre, acusado de haberla amenazado con un arma. La UFI, violencia de género de ese distrito, ordenó un allanamiento donde se secuestraron dos plantas de marihuana, pero no el arma mencionada por la denunciante. Recordemos que en 2014, Barrios había sido condenado a tres años y siete meses de prisión por el homicidio culposo de Yamila González, que estaba embarazada. Esto fue en la ciudad de Mar del Plata. La investigación por el asesinato del ex rugbyer Marcelo Longhi arrojó hace pocas horas nuevos datos que cambian el rumbo de la historia. Se confirmó la participación de su socio y mejor amigo, Pablo Javier Achard. El Departamento de Homicidios de la DDI de Luján confirmó, a través de pericias tecnológicas, que Achard participó de manera preponderante en el asesinato del ex rugbyer. Ahora solo falta saber cuál fue el móvil del homicidio. El cadáver de Longhi fue encontrado el 12 de enero al costado de la ruta en Luján, en su camioneta, con el cuello roto por una maniobra de ahorcamiento. Guanchope Ávila está muy enojado con Boca porque no lo venden. El delantero, que no es tenido en cuenta por Bataglia, está molesto porque nadie le aclaró su situación y rechazaron varias ofertas por su pase. El cordobés lanzó un durísimo mensaje en las redes sociales, en los que acusó de mentirosos a los miembros del Consejo de Fútbol y en el que dio un plazo máximo para resolver qué va a pasar con su futuro. El delantero de 32 años aclaró que no les tiene miedo y dijo que tienen hasta el miércoles para solucionar su tema. River presenta esta tarde a sus siete refuerzos en el Zoom del Monumental. Se van a sumar al plantel de Marcelo Gallardo, el colombiano Juan Fernando Quintero, Emanuel Mamana, Leandro González Pires, Ezequiel Barco, Elías Gómez, Tomás Pochettino y Andrés Herrera. Mañana el millonario va a enfrentar a Vélez en el Monumental. Va a ser el quinto amistoso con vistas al inicio de la Copa de la Liga. El último campeón va a debutar el domingo 13 ante Unión. Esto va a ser en Santa Fe. Con la ceremonia de inauguración comenzaron los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Una gran cantidad de deportes, incluido el hockey sobre hielo, comenzaron a disputarse. Argentina llega a la cita con una delegación de seis deportistas para cuatro disciplinas diferentes. Francesca Baruzzi y Tomás Birker van a competir en esquí alpino, mientras que Franco del Farra y Nayara Díaz lo van a hacer en cross country. Verónica Ravena en Lu y Victoria Rodríguez López será la representante en speed skating. Después de dos horas y nueve minutos de juego, Sebastián Baez venció al chileno Cristian Garín por el torneo Córdoba Open. El bonaerense de 21 años perdió el primer set por 4-6, pero ganó los dos restantes con un doble 6-1. De esta manera, Baez obtuvo su mejor triunfo desde que es profesional. El derrotado Garín, actualmente top 20, era uno de los favoritos en quedarse con el torneo que se está jugando en cancha de ladrillo. En el próximo partido va a enfrentar al chileno Alejandro Tavilo. Facundo Campasso vive uno de los momentos más difíciles desde que llegó al Denver Nuggets de la NBA. El argentino no jugó ni un minuto ayer en la derrota ante Utah Jazz y su futuro en el equipo es incierto. A pesar de eso, vivió un momento especial cuando un grupo de hinchas argentinos lo alentó y corrió su nombre. El basquetbolista agradeció el apoyo en sus redes sociales. Increíble, muchas gracias por tanto amor, escribió en su cuenta de Twitter. Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo en los próximos días en la ciudad de Buenos Aires. Ya comienza el fin de semana. Mañana sábado tendremos una mínima de 19 grados. La máxima llegará a los 24 grados, pero hay probabilidades de tormenta. El domingo, 14 la mínima, la máxima 23 grados, el cielo va a estar parcialmente nublado. El lunes, 14 grados la mínima, la máxima 26 grados y el cielo va a estar soleado. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana, no, hasta el lunes a las 12.30 y que tengan un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!